Bien, vamos a dar inicio a la sesión de consejo de la fecha. Muy buenos días con todos y con todas. Damos la bienvenida a las personas que han llegado hasta este local y a aquellos que nos ven también por las ondas de Miratv. Como primer término, vamos a tomar lista, señorita Secretaria General. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarezo Núñez. Señorita Carmen Chaoca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arles. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero de ley damos por abierta la sesión y vamos nosotros a... ¿Tenemos actas por aprobar? Sí, señor alcalde. Muy bien. Entonces, si tenemos un acta por aprobar, aquellos miembros del consejo que quieran hacer alguna atingencia con el acta, respecto del acta, perdón. Si no hay ninguna atingencia respecto del acta a ser aprobada, procedemos a votarla. Aquellos que estén de acuerdo, siguense levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior por unanimidad. Siguiente punto, señorita secretaria general. En la estación de despacho no se ha presentado ningún documento, señor alcalde. En la estación, informes y pedidos. Abrimos la estación de informes. No habiendo informes ni pedidos, vamos a dar paso a la siguiente estación. A la orden del día. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba las bases de la oferta pública para otorgar en concesión el proyecto de iniciativa privada para haya estacionamiento bajo la calle Lima y Rígida Milagrosa del distrito de Miraflores. Al debate. Regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Yo creo que un acto sin precedentes y por transparencia de la gestión, cosa que nos caracteriza, es primera vez que el conjunto de regidores y el consejo aprobará unas bases para un proyecto tan importante como es la playa de estacionamiento debajo de la calle Los Pintores y la calle Lima. Es más, la discusión en las comisiones sobre este tema de las bases ha suscitado unos cambios que van a favorecer realmente al vecino, como es el que se solicitó con tanto ahínco, el que se declara en el 6.2 del contenido del sobre número 3 que se refiere a, en el inciso 6.2.1, inciso 3, la tarifa preferente de estacionamiento que se cobrará por minuto. Deberá considerarse una tarifa preferente, menor que la tarifa regular, para los vecinos del distrito de Miraflores con domicilio acreditado mediante la presentación de su documento nacional de identidad. Igualmente se va a considerar que los primeros 30 minutos de estacionamiento serán gratuitos para los vecinos del distrito de Miraflores. Yo creo que esto es un tema bien importante y que se han incluido en las bases. Muchas gracias. Muy agradecido, señor Luis Molina. Gracias, señor alcalde. En el orden de oradores lo va a seguir la señora Pilar Bonilla. Yo he presentado un dictamen de minoría en la cual voy a sustentarlo. No me voy a referir al fondo de las bases, sino al procedimiento de que las bases vienen acá, que es la agenda, para ser aprobada por el primer consejo. Paso a sustentar mi dictamen, señor alcalde. Parte saludar a los colegas y a los vecinos y a los funcionarios que están presentes en esta reunión. La constitución política del Perú en su artículo 194, segundo párrafo, establece de manera expresa que la estructura orgánica del gobierno local la conforma el consejo municipal como órgano normativo y fiscalizador y la alcaldía como órgano ejecutivo con las funciones y atribuciones que le señala la ley. Esta misma división, señor alcalde, de funciones y atribuciones se recoge en la ley 27972, ley orgánica de municipalidades, en cuyo artículo 9 se enuncian todas y cada una de las atribuciones que corresponden al consejo municipal, todas de índole normativo y fiscalizador. Destacan también el artículo 5 de la ley 27972 que establece que el consejo municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras y el artículo 11, cuyo segundo párrafo dice textualmente lo siguiente, los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, todos los actos que contravengan esta disposición son nulos y la infracción de esta prohibición es causal de vacancia en el cargo de regidor. No hay la menor duda que estos son los límites de nuestra función. Vuelvo a repetir, son atribuciones normativas y fiscalizadoras y nada más. Por otro lado, señor alcalde, tenemos al reglamento para la promoción de la inversión privada en Lima Metropolitana, aprobado por la ordenanza número 867-MML del 26 de noviembre del 2005. Este reglamento define la competencia del consejo en su artículo 5 y en ninguna parte de esta lista de atribuciones está el de aprobar las bases de un proceso de oferta pública ni nada parecido. En cambio, el artículo 6 del mismo reglamento metropolitano sí otorga a la SEPRE elaborar y proponer el plan de promoción de la inversión privada y las bases para ejecutar los procedimientos vinculados a la aplicación de las modalidades de participación de la inversión privada. Para una mayor claridad, el artículo 34 del reglamento metropolitano establece que mediante resolución del organismo promotor de la inversión privada se aprobará la integración de las bases, lo que significa que al culminar el plazo de consultas en el cronograma de la oferta pública, se incorporan nuevas disposiciones que no estaban en las bases y que son aportadas por los adquirientes de las mismas, siendo aprobada esta integridad por la OPIP. Con respecto al informe del estudio de Checopar, esto no es vinculante, como se indica en mi dictamen. Es importante señalar que este informe no se sustenta en ningún asidero normativo y señala que hay un vacío o laguna legal en lo que discrepo por lo anteriormente expuesto. Porque existen normas que establecen que no corresponden al Consejo Municipal aprobar las bases, que es un tema de responsabilidad del SEPRE. Lamento que la Gerencia de Asesoría Jurídica, en una sola página, haya avalado este informe que de aprobar las bases nos pueden hacer cometer una acción indebida. Finalmente, señor alcalde, expreso mi preocupación personal, porque al probar las bases estaríamos asumiendo responsabilidades que son de terceros. Hay una reciente ley, 29.758, que ha modificado el Código Penal y el nuevo artículo 384, que establece el delito de colusión desleal, se fijan penas muy severas para los funcionarios o servidores públicos que intervengan directa o indirectamente en concesión, que podría ser esta caso indirecto. Y en el caso que este Consejo aprueba las bases, sus miembros nos podríamos ver indirectamente involucrados en un eventual caso de colusión, que no responde a la voluntad de los señores regidores. Y que si bien confiamos en que los funcionarios no lo cometieran, estaríamos expuestos a terminar investigados en el Poder Judicial. Ese es todo, señor alcalde. Después entro al debate. Gracias. Gracias, señor regidor. ¿Algún otro miembro que quiera hacer uso de la palabra? Perdón, venía la regidora Pilar Bonilla, después en el orden de oradores va a seguir el ingeniero Carlos Salado. Muy buenos días. El reglamento de la ley marco de promoción de la inversión descentralizada, decreto supremo número 015 del 2004 PCM, señala en su artículo 4, inciso B, que es el gobierno local en que en forma directa o a través de una gerencia o órgano de línea designado a tales efectos, ejerce las facultades de conducción del proceso de promoción de la inversión privada. El decreto legislativo 1012 que regula las asociaciones público-privadas, señala en su capítulo de disposiciones generales, numeral 6.2 del artículo 6, sobre los organismos promotores de la inversión privada, que en el caso de las entidades públicas correspondientes al nivel local, las facultades del organismo promotor de la inversión privada se ejercen en forma directa a través del órgano de gobierno regional o local designado a tales efectos, siendo el órgano máximo de estos organismos promotores de la inversión privada del Consejo Municipal. Es el caso de la Municipalidad de Miraflores, que mediante acuerdo de Consejo Nº 035 del 2009-MM, de fecha 28 de mayo del 2009, constituyó el organismo de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de Miraflores, el cual, mediante acuerdo de Consejo Municipal Nº 010 del 2011-MM, del 31 de enero del 2011, en vista de la nueva gestión, modificó a sus integrantes. Por lo expuesto, el órgano competente para llevar a cabo el proceso de una sesión público-privada en la Municipalidad de Miraflores es el órgano de inversión privada, a través del cual el gobierno local ejerce las facultades en temas de inversión privada, siendo el máximo organismo de inversión privada el Consejo Municipal. De acuerdo a lo establecido por el artículo 15 del Decreto Legislativo 10-12, es el máximo órgano del organismo promotor de la inversión privada que da cada interés de las iniciativas privadas, es decir, el Consejo Municipal. Es así que, mediante acuerdo de Consejo Nº 069 del 9 de agosto del 2011, aprueba en su artículo primero declarar de interés el proyecto de iniciativa privada Playa de Estacionamiento bajo la calle Lima, Virgen Milagrosa, del distrito de Miraflores. Conformado con los considerandos expuestos en el presente acuerdo. Asimismo, de acuerdo a las normas comentadas en la parte 1, dicho acuerdo de Consejo señala en su artículo 6º precisar que el órgano de promoción de la inversión privada o PIB de la Municipalidad de Miraflores deberá cumplir con el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo Nº 10-12 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 146 de 2008-F para los fines pertinentes. El artículo 18.3, inciso B, del reglamento del Decreto Legislativo 10-12 señala que en el caso que exista uno o dos interesados más el proponente de la iniciativa es la OPIP quien optará por realizar una oferta pública entiéndase proceso de selección entre los interesados y el proponente la cual se regirá por las bases es decir, de todo este proceso se encarga la OPIP desde la convocatoria, las bases las bases están dentro de este proceso el Consejo Municipal no participa del mismo si fuera necesario, la norma lo diría expresamente. El informe del estudio hecho de ocupar señala en su artículo 2.2 sobre la autoridad competente para aprobar las bases del proceso de selección para la adjudicación de la iniciativa privada diciendo lo siguiente 2.2.2, en este sentido en el Decreto Legislativo 10-12 dice no se establece expresamente quién es la autoridad competente para aprobar las bases de los procesos de promoción que se convoquen en el marco de la iniciativa privada presentadas por el ámbito municipal configurándose así una laguna legal dice, en efecto, dichas normas únicamente establecen la autoridad a quien corresponda declarar el interés de la iniciativa privada así como aprobar su adjudicación más no refiere a la autoridad competente para la aprobación de las bases de los procesos que se convoquen para dicha adjudicación y concluye sobre el particular que por seguridad jurídica es el Consejo Municipal quien debe aprobar las bases como hemos podido apreciar no existe ninguna laguna en las normas de la materia sobre quién es el órgano competente para llevar adelante el proceso de selección y dentro de ello aprobar las bases de dicho proceso el informe y sus conclusiones sobre el particular de quien debe aprobar las bases las consideramos equivocadas por el contrario de lo que señala el informe del estudio Checopar el Decreto Legislativo 10-12 y su reglamento son normas sumamente claras al señalar que es función específica del Consejo Municipal aprobar la declaratoria de interés y aprobar su adjudicación y que le corresponde al órgano de promoción de la inversión privada a través del cual se lleva a cabo el proceso de una asociación público-privada el proceso operativo entre las etapas de la asociación pública-privada le corresponde al órgano de promoción a la inversión privada órgano creado para dicho fin siendo responsabilidad del Consejo Municipal específicamente el inicio y el fin de una asociación pública-privada como decir declaratoria de interés Consejo Municipal proceso de selección y todo lo que este proceso implica al órgano de promoción de la inversión privada o PIB adjudicación Consejo Municipal por lo expuesto no compete al Consejo Municipal aprobar las bases de esta asociación público-privada como tampoco realizar las otras etapas de este proceso como la absolución de las mismas responder consultas o cualquiera que exista todo ello corresponde a la oficina de promoción de la inversión privada que este municipio ha constituido y designado para tal fin efectuar lo contrario sería atentar contra nuestra propia jerarquía obligaciones y responsabilidades como órgano máximo en esta materia en el derecho público las entidades se someten a lo que dice la ley y no puede hacer lo que esta no indique expresamente más aún como hemos visto el procedimiento y el órgano encargado de llevar el proceso y por tanto aprobar las bases está específicamente regulado no hay mejor forma de dar seguridad jurídica a los inversionistas como a los vecinos miraflorinos que cada órgano ejerza sus atribuciones de acuerdo a sus competencias de acuerdo a lo establecido a las leyes y a sus propias normas es por ello mi abstención en este acuerdo gracias señor alcalde muchas gracias señora regidora vamos a darle el uso de la palabra al ingeniero Carlos Salar le pediría por favor que se sirva a apagar su micro muchas gracias bien señor alcalde buenos días en primer lugar no es mi intención debatir ni discutir si los aspectos legales indican o obligan a que estas bases sean aprobadas por el consejo o no lo sean porque el debate legal creo que ya venimos teniéndolo ya sea internamente o a través del estudio de Checopar obviamente hay un vacío legal porque si no hubiese un vacío legal no habría tanta discusión tenemos que los que no somos abogados tenemos que confiar en el criterio de los mejores abogados y confiamos en que el estudio de Checopar tiene una visión clara de este asunto y que nos está recomendando que estas bases sean aprobadas ¿qué estamos haciendo? estamos aprobando las bases ¿y qué son las bases? de una obra emblemática como es el estacionamiento para Miraflores las bases no están determinando quién va a hacer la obra sino al contrario las bases están dictando las reglas de juego para seleccionar al mejor ¿qué es lo que queremos? y por eso nos han elegido para velar por lo mejor para el distrito ¿qué cosa es lo mejor? en una obra de esta envergadura primero que se haga con la calidad constructiva y con la seguridad del caso segundo en el plazo establecido y tercero con los costos que le convengan al distrito es decir una tarifa adecuada y una regalía para el distrito también adecuada ¿dónde se establecen esas reglas de juego? en las bases si nos dan la posibilidad de aprobar estas bases quiere decir que tenemos que profundizar revisar línea por línea y ver si realmente lo que estamos haciendo es favoreciendo a que el ganador sea una empresa seria una empresa que nos dé una buena tarifa y el objetivo de esto ¿cuál es? el objetivo de esto es playa estacionamiento que esté la mayor cantidad de tiempo llena y del uso de la de la ciudadanía y sobre todo de los miraflorinos entonces yo creo que es nuestra obligación y no tendríamos que tener ningún temor en aprobar unas bases en las cuales ya hemos presentado observaciones y agradezco que se hayan tomado en cuenta porque las observaciones y las correcciones en estas bases son totalmente favorables para el vecino nuestra obligación es dar porque esta obra salga bien si en otras situaciones de obras grandes si hubiese tenido el cuidado de que los regidores lean y se comprometan y velen por las obras no hubiésemos tenido casos de calles que se han demorado meses y meses y meses en arreglar una cosa que era totalmente sencilla y que por un descuido cayó en manos de una empresa que no tenía la solvencia ni técnica ni económica para terminarla en el tiempo debido esto yo creo que nos da una garantía que la obra se haga correctamente y en el plazo y que encima tenga una tarifa favorable para todos por lo tanto mi voto va a ser a favor y creo que esto debería ser un ejemplo para que los regidores se involucren en estos aspectos no estamos en este caso frente a un concurso en el cual va a salir dinero de la municipalidad para hacer una obra esta es una iniciativa privada de empresas que van a tener una concesión por lo tanto no estamos manejando dinero del distrito estamos simplemente velando porque este espacio que se va a otorgar para hacer una obra sea bien aprovechado y sea de favor para todos los miraflorinos eso es todo señor alcalde muchísimas gracias señor teniente alcalde si hay algún otro miembro del consejo que quiere hacer uso de la palabra señor valareso en primera intervención gracias señor alcalde bueno buenos días a todos este no simplemente yendo en la línea del ingeniero al arco efectivamente creo que no hay hay al parecer pues un un vacío legal en la ley este por eso ya esto lo hemos discutido en la comisión en la comisión respectiva y efectivamente o sea que mejor transparencia que mejor manera de fiscalizar que es uno de los trabajos y responsabilidades que tenemos nosotros como regidores en el consejo que ver que efectivamente las bases estén de acuerdo a lo que le conviene al municipio y a los sobre todo a los vecinos miraflorinos de esta manera podemos ver que las bases pues se han se ha subido a la valla hemos tratado de buscar lo mejor para para el vecino miraflorino sobre todo en aspecto que venga una empresa seria una empresa que trabaje bien que tenga la experiencia de vida y también en que también el vecino mantenga los beneficios que hoy día mantiene digamos en la tarifa de parquearse afuera la media hora gratuita si es que es vecino para que no pierda ese beneficio que hoy día tiene y tener una tarifa mucho menor que la que podría tener cualquier otra persona que venga de otro distrito segundo hoy día creo que se pone una línea entre lo que es apostar hacia el desarrollo de la ciudad o no apostar el tráfico el país ha venido creciendo económicamente fuerte y eso es un claro ejemplo en el incremento de automóviles que hay y tráfico y nosotros como distrito céntrico pues padecemos de esas cosas si hoy día no aprobamos esto pues dentro de un par de años vamos a estar con problemas de tránsito con problemas de estacionamiento que al final los que perdemos somos los miraflorinos porque recibimos más personas de visita que los que vivimos acá entonces es una visión que tenemos a futuro definitivamente hay personas que de repente pues es complicado el cambio pero creo que hoy día ponemos una línea hacia adelante una nueva marca en el sentido de más transparencia en los procesos de licitaciones pública privada en estas iniciativas donde el consejo va a poder fiscalizar y no necesariamente la OPIP o el CEPRI o los funcionarios pues podrán tener una idea clara pero pueden equivocarse también porque son seres humanos y que mejor que nosotros podamos fiscalizar el día de mañana de repente no estamos acá pero ya estamos dejando el precedente para que siempre haya esta transparencia en estas licitaciones y no se vea perjudicado los intereses tanto del vecino como de la municipalidad eso es todo señor alcalde gracias señor Valarezo señor Molina en segunda intervención gracias señor alcalde acá no se trata de ver el tema de fiscalización de las bases no acá se está tratando en este momento de que el consejo apruebe las bases yo vuelvo a reiterar que hay un marco legal que prohíbe que el consejo apruebe la parte la parte administrativa que son las bases que el desarrollo del distrito esa es otra otra discusión que no estamos acá en este momento simplemente acá lo que estamos haciendo es las bases nada más aprobando yo en mi en mi dictamen recomiendo al pleno del consejo abstenerse a aprobar las bases ¿no? y devolver nuestra la CEPI a fin que asume su responsabilidad con arreglo a ley pero hay una cosa importante señor alcalde si usted se fija en su proyecto en el artículo 3 dice encargar al organismo promotor de la inversión privada de la OPI destinado por acuerdo de consejo la aprobación del contrato de concesión referida a la iniciativa de referir en el artículo 1 de conformidad a lo indicado en la normativa aplicada dando cuenta al consejo municipal si usted no mal recuerda cuando yo era presidente de la comisión de asuntos jurídicos en la comisión se vio el tema de la iniciativa privada suministro de agua tratada para el riego de parques y jardines del distrito de Miraflores presentada por la empresa CGT Capital SAC que comprendía el proyecto de plata de tratamiento de agua María Reyes en esa comisión nosotros le presentamos un proyecto similar colocando el artículo tercero y usted señaló que no que por motivo de transparencia teníamos que incluirlo teníamos que cambiar ese artículo para que apruebe el consejo el contrato nosotros en base en la transparencia aprobamos por unanimidad en la comisión y lo presentamos al pleno del consejo en ese entonces con fecha 6 de agosto del 2010 en la cual fue aprobado por unanimidad el acuerdo del consejo número 057 guión 2010 3mm que me voy a permitir leerlo que el artículo segundo dice lo siguiente establecer que una vez concluida las negociaciones con la empresa CGT capital sac que en ese momento se había ganado la iniciativa el contrato de participación de la inversión privada será sometida a consideración del consejo municipal para su aprobación simplemente quería dejarle este hincapié que lo que usted dice una cosa no se refleja pese que los funcionarios no han tomado nota sobre este tema ese es todo señor alcalde gracias muchas gracias señora Molina señora Pilar Bonilla de Lozada en segunda intervención señor alcalde nosotros no estamos en contra de que se haga este proyecto si se hace bien es más nosotros no decimos que no vamos a fiscalizar por lo contrario vamos a fiscalizar a quienes han hecho las bases y a quienes van a hacer todo el procedimiento porque le dimos la titularidad de hacerlo con el artículo sexto en que el órgano de promoción de la inversión privada de la municipalidad de Miraflores deberá cumplir con el procedimiento establecido en el decreto legislativo 1012 y su reclamiento aprobado por decreto supremo número 146 del 2008 para los fines consignantes el día 9 de agosto del 2011 entonces parece que odiaran la impresión los regidores al hablar de que nosotros no queremos fiscalizar y que mejor se fiscaliza en este momento no queremos que quienes hacen las bases quienes van a desarrollar todo como se les va a dar la autoridad ahora puedan ser más bien controlados por este consejo creo que nos va a dar mayor facilidad para hacerlo el hecho de que ellos hagan todo el proceso no que nosotros avalemos las bases que no hemos hecho y lo demás del procedimiento lo hagan ellos no y nosotros somos al último los que vamos a adjudicar por lo tanto vamos a velar porque esto sea de lo mejor y sea lo mejor para los vecinos gracias señor alcalde muy bien muy agradecido no hay más debate entonces si señor silvanano si efectivamente quisiera recalcar lo expresado por la señora de los adan en el sentido que la misión y la posición de los regidores es fiscalizar para eso estamos acá y representamos como ya lo dije en una ocasión un porcentaje muy alto de vecinos miraflorinos que nos han puesto en esta mesa para fiscalizar a favor de ellos eso como bien lo ha dicho la señora Lozada no tiene nada que ver con nuestra posición en que no nos compete aprobar unas bases de acuerdo a las leyes que ya las han mencionado y a la posición que ha mencionado muy bien el doctor Molina y la señora Lozada nuestra posición siempre va a ser fiscalizar porque eso nos ordena la ley por otro lado como bien lo ha dicho también mi colega si el día de mañana hubiera otra propuesta de la inversión privada para hacer otra playa de estacionamiento en otro lugar yo desde ya estoy seguro que voy a votar a favor porque se hagan más playas porque eso va a descongestionar la problemática de tránsito y de estacionamientos en Miraflores pero no voy a aprobar ninguna base porque no me compete hacerlo entonces quiero dejar bien claro como bien lo ha dicho la señora Lozada no estamos en contra de los estacionamientos estamos a favor pero no vamos a votar por algo que no nos compete hacer gracias señor alcalde Muy bien doctora Andrade Buenos días señor alcalde siguiendo un poco la línea del teniente alcalde quisiera manifestar que se nos ha elegido regidores precisamente para ejercer dos cosas nos han entregado autoridad y nos han entregado la responsabilidad de las dos yo quisiera tomar solamente la responsabilidad responsabilidad de qué responsabilidad de responderle al vecino por estas acciones responsabilidad de ofrecerles lo mejor que la gestión pueda dar que fue una promesa que nosotros hicimos en campaña por lo tanto al nosotros estar fiscalizando desde un principio un proceso porque mirar las bases es fiscalizar un proceso desde un principio estamos evitando problemas futuros estamos evitando que el día de mañana no se puedan se puedan hacer barbaridades como ya se han venido haciendo hasta ahora por lo tanto considero que no es una cuestión que nosotros no debamos estar empapados muy por el contrario tenemos la responsabilidad de que nosotros vamos a voltear la cara y todos los vecinos miraflorinos nos van a mirar y nos van a decir qué hicieron ustedes cuando pudieron evitar este problema hemos tenido cuatro meses de herencia señor alcalde de obras mal hechas mal fiscalizadas mal llevadas eso no queremos nosotros nos distinguimos esta gestión se distingue precisamente por eso por evitar que sean ese tipo de problemas y los vecinos estén pagando posteriormente los platos rotos por lo tanto me parece que sí nosotros estamos sentando ahorita un precedente de que los regidores somos los que tenemos que mirar desde un principio todo para que eso no vuelva a suceder eso es todo señor alcalde muy agradecido señor Rocío Andrade señor Valareso Remy Valareso en segunda intervención gracias señor alcalde sí este a ver lo que está lo que se está aprobando hoy día es una iniciativa pública privada que es muy distinta a cuando se hace una licitación pública cuando hay una licitación pública efectivamente como comentan el regidor Luis Molina la regidora Pilar perdón Pilar Bonilla de Lozada y este que efectivamente las bases las tiene que hacer la parte administrativa la parte técnica pero en el caso de una iniciativa pública privada quien ofrece el proyecto es un privado esta ley estas iniciativas se empezaron a hacer por la poco la burocracia que había en el Estado y las demoras para empezar a hacer el trabajo y de cierta manera agilizar digamos el poder tener el bien el servicio eso genera como bien ha dicho el estudio de Chacopar un vacío legal ¿por qué? porque efectivamente no han habido muchas iniciativas públicas privadas en el Perú esta ley se ha aprobado recién si no me equivoco en el año en el gobierno de Alejandro Toledo cuando estaba el presidente del consejo de ministros Pedro Pablo Kuczynski entonces no han habido muchas si uno va hacia la historia un poco por ejemplo en provincia voy a citar un ejemplo en Chiclayo han habido dos iniciativas públicas privadas donde el consejo ha aprobado las bases en el caso de Lima la municipalidad metropolitana de Lima como bien dice el señor el regidor Luis Molina efectivamente lo dice en su ley que lo aprueba el OPIP pero hay distintos casos nosotros estamos tomando el caso de que lo apruebe el consejo por un lado este segundo en cuanto al dictamen de minoría que ha presentado el regidor Luis Molina él afirma que el consejo no ejerce funciones administrativas entonces si uno ve en la ley orgánica de municipalidades se mencionan que hay muchas funciones administrativas que nosotros ejercemos como consejo entre ellas por ejemplo la donación o sesión en uso de bienes municipales el aceptar donaciones celebrar convenios aprobar endeudamientos o cesar al gerente este el tema de aprobar la memoria anual además el artículo 39 refiere a las funciones administrativas de organización interna del consejo que se ejercen a través de resoluciones de consejo sin embargo en mi opinión lo más concluyente es lo que dice el artículo 52.3 de la ley orgánica de municipalidades que de acuerdo de que de acuerdo a los acuerdos de consejo son impugnables mediante el proceso contencioso administrativo reservado para actos administrativos lo que implicaría siendo redundante que en verdad tenemos funciones también administrativas entonces hoy día estamos tomando una función administrativa y no estamos fuera de ley y es más estamos fiscalizando estamos haciendo creo yo mejor las cosas nos estamos involucrando más el votar a favor significa un compromiso significa haber revisado bien las bases significa haber dado cuenta estar comprometido con el distrito con los vecinos y es tomar una decisión creo que para eso nos han elegido para tomar decisiones y tomar las decisiones nos informamos bien apostamos hacia la decisión y si están bien hechas las cosas no deberíamos por qué preocuparnos no debería haber miedos si uno toma bien la decisión bien informado consciente y que cree en eso para adelante es parte de nuestras funciones como regidores es parte que nosotros representamos a los vecinos acá creo que si los vecinos estarían sentados acá leerían lo mismo harían lo mismo se meterían en las bases porque claro uno quiere lo mejor para su distrito y estamos creo yo haciendo un precedente que va a quedar para futuras administraciones gestiones en la municipalidad y esto creo que va a ser muy positivo y me da la impresión que las cosas se van a dar bien y no deberíamos de qué preocuparnos bueno eso es todo gracias muy bien muy agradecido yo pido al público presente por favor que se sirvan guardar la decencia del caso y se abstengan de hacer algún comentario indebido señor Silva Nano gracias señor alcalde por su intermedio y con el respeto debido una cosa es fiscalizar la función administrativa para lo cual nos obliga la ley y otra cosa es administrar lo cual nos prohíbe la ley muchas gracias señor alcalde gracias bien terminado el debate algunas precisiones antes de proceder a votar yo quisiera mencionar que esto es un acto de mucha importancia para nosotros hay un proyecto que se va a realizar no como se ha dicho de manera mal intencionada por algunas personas incluyendo a personas que han sido hoy día aceptadas aquí en este salón porque no le hemos cerrado la puerta a nadie todas las personas pueden ingresar este es un acto público hay algunas personas que dicen que este es un proyecto que se va a hacer debajo del parque 7 de junio o Kennedy no es verdad esto no se va a hacer debajo del parque 7 de junio ni debajo del parque Kennedy es un proyecto que es en virtud de una iniciativa privada que se va a realizar en el pasaje de los pintores en la parte baja en la calle Lima en la parte baja es decir en el subsuelo se han seguido todos los procedimientos del caso se ha declarado de interés esta iniciativa privada al declararse de interés han habido 90 días para que cualquier tercero manifieste su interés a participar se han presentado algunas otras empresas y esas empresas más la presentante se mantienen en carrera luego de un proceso de calificación o de clasificación como quieran llamarlo y tenemos próximamente un concurso quiero también ser claro y expresar que dentro del proceso de calificación una empresa española fue dejada de lado porque no cumplió con el proceso de precalificación de acuerdo con la declaratoria de interés en consecuencia tenemos hoy una competencia entre el presentante de una iniciativa privada un consorcio que tiene capitales españoles chilenos y peruanos y una empresa netamente peruana que serían los tres que estarían participando en esta competencia frente a esta situación y dado que nosotros hemos manejado esto con mucha transparencia hemos buscado a uno de los administrativistas más reputados del país como es el señor Jorge Danós el señor Jorge Danós es un reconocido jurista que ve temas netamente públicos o netamente administrativos y él es el responsable de haber hecho un informe con todo su estudio que es el estudio de Checopar tenemos un informe del mencionado estudio de Checopar y tenemos también informes de naturaleza legal dadas por nuestra área legal así las cosas el resultado del informe del estudio de Checopar dijo que existía un vacío en la normativa legal y es un vacío como bien se ha señalado producto de que estas son normas novedosas y que no se han puesto en muchos casos en situaciones referidas a los gobiernos locales como quiera que hay un vacío y ha sido muy claro el estudio de Checopar en mencionarlo dice entonces tenemos que recurrir a integrar estas lagunas jurídicas que existen y menciona en la parte pertinente del informe lo siguiente que creo que es muy importante tenerlo en cuenta como se puede observar dice el estudio de Checopar las citadas normas reconocen al consejo municipal como la autoridad competente para la aprobación de la declaración de interés expresamente se nos reconoce como competentes para declarar de interés así como para la adjudicación de la buena pro de las iniciativas privadas presentadas ante los OPIP a nivel municipal mas no se pronuncian las normas respecto de la autoridad competente para la aprobación de las bases en este escenario dice el estudio de Checopar debemos recurrir a la integración jurídica a efectos de llenar la laguna legal existente y después del análisis dice como quiera que hay una laguna legal existente tiene que ser el órgano supremo de la municipalidad quien apruebe estas bases eso no significa que existe una prohibición y acá tengo que responderle al regidor Molina que en ninguna parte de la normativa está prohibido aprobar una base o bases no lo está entonces por favor no confundamos porque eso sí es generar un concepto que no es el adecuado respeto mucho el tema pero no es el concepto adecuado que concluye el estudio de Checopar en la parte pertinente en el numeral 3.4 dice por las razones expuestas en el presente informe la aprobación de las bases para llevar adelante la iniciativa privada playa de estacionamiento bajo la calle Lima y Virgen Milagrosa corresponde al consejo municipal de Miraflores entonces entonces ahí está muy clara la idea y esto es un tema que nosotros hemos traído al consejo justamente en aras a una mayor transparencia es que los miembros del consejo todos sin excepción alguna han recibido las bases todos han tenido la posibilidad de hacer argumentaciones con relación a este tema y de buscar que exista un marco normativo para el concurso a la vez equitativo ¿para qué? para que el día de mañana cuando compitan las tres empresas que están en competencia lo hagan con arreglo a la equidad esa ha sido la intención y esa ha sido la oportunidad de fiscalizar también que desde ya se tiene por parte de los regidores de hecho han habido muchos aportes positivos comprenderán ustedes que en esa apertura de transparencia nosotros hemos venido de alguna manera retrasando esta aprobación hace una semana atrás hubo comisión conjunta tanto de asuntos legales como de desarrollo urbano para ver estos temas ¿qué acordaron las comisiones en mayoría? acordaron hacerle una serie de introducciones a las bases ¿para qué? para mejorar justamente la seguridad jurídica de cara de cara a la municipalidad y de cara a la comunidad proponiendo entre otras cosas que el capital social de la empresa que llegue a ser la beneficiaria con la buena pro sea un capital social acorde proponiendo que que además existan mayores garantías proponiendo que además hayan beneficios para los vecinos miraflorinos con relación al uso de la playa de estacionamiento por el solo hecho de ser vecinos miraflorinos entonces tenemos una gran oportunidad de pasar adelante en lo que es el desarrollo de este distrito y además en buscar que tengamos instrumentos jurídicos como son estas bases totalmente equitativos y en esa situación de transparencia es que todos los miembros del consejo han recibido esto todos han estado informados y eso es lo que se va a proceder a votar el día de hoy no es cierto que haya una prohibición con relación a que no se puede aprobar una base o unas bases es cierto que hay un vacío normativo eso lo dice el estudio Checopar y eso es claro entonces que se ha querido por seguridad jurídica el órgano supremo de la municipalidad que inclusive está por encima del alcalde es el consejo entonces como órgano supremo se consagra esta situación y se le da la potestad a los órganos administrativos para que continúen con el procedimiento para escoger o con el proceso seleccionador mejor dicho para escoger aquel que resulte el ganador de la buena pro eso es lo que se ha querido hacer la información siempre ha estado vigente el día de ayer o antes de ayer yo invité a todos los regidores a mi oficina algunos no fueron tuvieron la oportunidad de conversar conmigo de discutir estas cosas lamento mucho que aquellos que no quisieron ir no hayan estado pero siempre han estado en la mesa y a disposición de ustedes toda la información debida dicho esto vamos a proceder a votar señor Molina sus intervenciones han terminado usted ha hecho uso alusión a dos intervenciones perdón dígame señor alcalde perdón usted yo he tomado mis minutos para sustentación señor Molina por favor con respeto se llevan las sesiones y quien conduce la sesión es el alcalde ¿ya? por eso le pido la palabra yo he agarrado un tiempo de mi sustentación y no tengo el segundo tiempo señor Molina usted hizo ya uso de dos intervenciones sí pero usted está llevando mala sesión señor alcalde porque usted es director de debate es correcto usted si tú quiere debatir conforme está usted debatiendo ha debido dejar al teniente alcalde en la mesa yo no he debatido se ha debatido señor Molina por favor me ha contradecido mi posición yo tengo oportunidad para contestarla lo he contradicho no lo he contradicido ok es un lapso lingüístico sí ok entonces vamos a proceder a votar usted ya ve usted que no da oportunidad que transparencia que democracia haga eso es todo señor alcalde perdón señor Molina no sea malcriado por favor ya le pido que no sea malcriado usted ya por reglamento yo le pregunto cuántas veces ha intervenido usted mire de acuerdo si usted me puede responder cuántas veces ha intervenido es que yo yo no he intervenido en debate yo he intervenido simplemente sustentado de acuerdo al artículo 25 el autor o autor de los dictámenes fundamentará lo mismo señor Lapso que pedirá señor Molina a que se excederá 10 minutos a que no excederá 10 minutos usted ha intervenido dos veces si usted hubiese pedido por equidad una intervención más yo se la concedo no tengo ningún problema pero no tengo por qué estar escuchando imposiciones como las que usted pretende imponer vamos a proceder a votar aquellos miembros que estén a favor sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad ha sido aprobado por mayoría aquellos que se abstengan aquellos que voten en contra voto en contra salvo mi voto de acuerdo al artículo 11 del decreto perdón de la ley 27.972 ley orgánica municipal gracias señor Alcalde muy bien señor Molina está usted en su derecho pero lo que le quiero sí precisar es que esto de aquí su voto es totalmente distinto a lo expresado en su dictamen en su dictamen usted recomienda abstenerse y termina votando en contra muchas gracias siguiente punto señorita secretaria general proyectos de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el alcalde de la municipalidad de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Wells correspondiente a los días 15, 16 y 17 de febrero del 2012 inclusive por motivos personales al debate no habiendo debate se procede a votar aquellos que estén a favor sírvanse de levantar la mano nacional de conformidad ha sido aprobado por unanimidad siguiente punto no hay más puntos es todo señor alcalde no habiendo más puntos que tratar voy a pedir que se dispense la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los actos aquellos que estén a favor sírvanse de levantar la mano nacional de conformidad muchas gracias ha sido aprobado por unanimidad damos por concluida la sesión gracias